Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien ya en sus espacios de trabajo, ¿verdad? Ya cómodos después de este día laboral, ¿verdad? Día de trabajo, día de estudio o pues con la familia. De igual manera, ¿verdad? Esperando pues que todos se encuentren muy bien. Una noche un poco lloviosa, pero seguimos avanzando. Estamos pues prácticamente a la mitad de la semana. Donde este después de cada una de las objetivos que hemos venido trabajando, ¿verdad? Tomen en cuenta el desarrollo de lo que son los laboratorios, ¿verdad? Para poder complementar estas 40 horas dentro de la cual pues hemos ido abordando diversas temáticas relacionadas al nivel intermedio de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Les compartí por ahí un archivo, espero pues que lo tengan. Tenemos todavía pendiente parte de la validación de datos. Espero que hoy sí la complementemos. Bien, vamos a compartir entonces el objetivo que lleva al desarrollo de esta clase. Bueno, ¿no? Bueno. 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 Muy bien, vamos a revisar entonces el objetivo al cual trata para poder implementar protección a nuestros datos, protección a nuestros libros, a nuestras hojas de cálculo con el objetivo de restringir que otros usuarios intenten manipular indebidamente nuestros archivos, que nadie pueda venir y abrir de nuestra computadora nuestros documentos y en caso de que lo haga, pues que haya una contraseña. Una contraseña, un password, lo cual no permita que se puedan abrir los archivos y lo vamos a realizar mediante el procedimiento correspondiente. La protección y la seguridad dentro de Microsoft Excel. Dora, ¿será que me ayuda o está comiendo, Dora? No. Si no, pues tal vez me ayuda. No, no hay problema. Protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegida una hoja de cálculo para que no se elimine accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Ok, gracias, muy amable. Entonces nosotros podemos asignar una contraseña a un libro, asignar una contraseña, ¿verdad?, a las hojas de cálculo y asignar, pues, protección a lo que es el contenido. Con la idea, ¿verdad?, que nadie pueda ver nuestras fórmulas, que nadie pueda revisar cómo hemos realizado las configuraciones de las fórmulas o de las funciones aplicadas a las hojas de trabajo, aplicadas a las tablas de datos. Entonces, en este caso, ¿verdad?, hay, antes de iniciar lo que es la parte de la asignación de contraseñas, nos dice, hay una advertencia, si olvida, pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos van a estar seguros porque no siempre se puede dar, ¿verdad? Hay muchas personas que se las ingenian, ¿verdad?, para poder adivinar, para poder cifrar cuáles son esas contraseñas. Pero este cierto punto, ¿verdad?, sí permite, ¿verdad?, lo que otros usuarios no abran esos libros, no puedan ver su información. Otra advertencia, debe pensar dos veces antes de distribuir los libros en Excel, antes de asignar esas contraseñas, poder crear como una lista de posibles contraseñas a asignar. Dice que debemos de pensar siempre dos veces antes de distribuir los libros en Excel, que contengan información, información personal con nuestros números de tarjeta de crédito, número del seguro social o alguna identificación, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad. Lo que hace es que impide, ¿sí?, impide que otros usuarios puedan modificar esas celdas bloqueadas que nosotros tenemos en nuestras hojas de cálculo. El procedimiento se hace de la siguiente manera. En el menú Inicio, Información, vamos a encontrar Protector Libro. Aquí nosotros vamos a verificar el control, los tipos de cambio que se pueden realizar para asignar una contraseña de apertura, para proteger la hoja actual y para proteger el libro. Son tres tipos de contraseñas que yo puedo asignar. ¿Sí? Una contraseña de apertura, una contraseña para proteger la hoja de cálculo y una contraseña para proteger la estructura. la estructura del libro. Bien, vamos a revisar entonces el procedimiento. Abran el archivo que les compartí. Espero que lo tengan. Tiene una pequeña hoja de cálculo. La cual, este, vamos a asignar, pues ahí una, una, una función para poder verificar lo que es la parte de la protección de, de, de datos dentro de la hoja de cálculo. que se me hizo, me quedó aquí, sí, está. Muy bien. ¿Lo tienen? ¿Qué es este? ¿Vulgares arriba si lo tienen? Sí. Ok, bien, gracias si lo tienen. En este caso, ahora vamos a iniciar con lo que sería la protección del libro. En el menú archivo, información, vamos a encontrar, miren, proteger libro. la estructura del libro se, se bloqueó para evitar cambios no deseados como mover, agregar o eliminar hojas. Vamos a seleccionar proteger libros, cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el archivo, es lo que me está solicitando. Ahora en esta ventanita, en esta cajita de diálogo, me dice, precaución, ojo, precaución, si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde una lista de contraseñas y sus nombres de los documentos en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Hay que tomar en cuenta ese punto. Acá dentro de Excel, las contraseñas pueden variar entre una mayúscula entre una minúscula. Bien, vamos a colocar entonces un, dos, tres, cuatro, para recordar. Una pregunta licenciada. A esas contraseñas se le pueden agregar números y letras. Sí, pueden agregarle números y letras, ¿sí? Observemos lo siguiente. Aquí no es como cuando nosotros creamos. Bueno, no es como cuando nosotros creamos un correo electrónico, o que a veces, verdad, también podemos unir o hacer una conexión, verdad, a nuestro teléfono. Sí, en algunas situaciones de contraseña, verdad, me dice, mire, deme su número de teléfono, pues para poder hacer una recuperación. Acá no, ¿sí? No hay una conexión, verdad, no puedo anidar esta contraseña, verdad, a mi teléfono como para poder hacer una recuperación. Si usted hace cuenta, no me lo solicita. Es más, la contraseña también no me permite hacer como una vista previa y verificar si realmente yo estoy escribiendo bien esa contraseña. Se puede recomendar que usted la escriba en Word, ¿sí? ¿Qué es lo que va a poner de contraseña? Y luego, pues la A con mayor seguridad la escribe en esta ventanita. Y ahí se lo está diciendo, si pierde o olvide la contraseña, no podrá recuperar. Podemos agregar mayúsculas, podemos agregar minúsculas, algún símbolo, sí, pero yo le sugeriría que lo escriba aparte, escríbalo aparte, para que usted sepa cuáles son los símbolos que va a asignar. Bien, uno, dos, tres, cuatro, a aceptar. Ahora le pide que repita, acepta la contraseña, vuélvala a escribir, un, dos, tres, cuatro. Aquí en esta segunda, en esta segunda repetición de contraseña, si usted se equivoca, le va a decir, mire, la contraseña no coincide, hay que revisar. Un, dos, tres, cuatro, aceptar. ¿Sí? Y ahora voy a regresar a la hoja de cálculo. Mire, ¿qué sucedió? ¿A dónde se ve el cambio? Exacto, aquí no vamos a ver el cambio. Haga lo siguiente. Cierre, usted, cierre el archivo, le va a pedir que guarde, indíquele que sí. Va a guardar los cambios, guarde los cambios, y ahora abre el archivo. Lo cierra, primero lo cierra, lo guarda, y luego lo abre y me cuenta. Pide la contraseña. Gracias, Dora, así es, pide, pide la contraseña. Exacto, pide la contraseña, ¿verdad? Esa es la contraseña de apertura, vamos a colocar, un, dos, tres, cuatro, es lo que nos está solicitando. Un, dos, tres, cuatro, la voy a abrir en mi caso, yo también lo voy a cerrar, me pide guardar, yo acá tengo el archivo, para que lo vean, aquí está en esta carpeta, libro con protección, voy a hacer doble clic, ahí me pide la contraseña, el libro, el archivo, libro con protección, está protegido, un, dos, tres, cuatro, aceptar. Muy bien, ahí tenemos pues, lo que sería, la protección, con contraseña de apertura. Hola, perdón licenciada, fíjese que al parecer hoy tengo mala conexión, y me sacó de la reunión, voy conectándome de nuevo, no logré ver todo el procedimiento, no sé si tenemos tiempo para hacerlo. El procedimiento de la contraseña, archivo, proteger libro, cifrar con contraseña, archivo, proteger libro, cifrar con contraseña, la contraseña que le colocamos fue, un, dos, tres, cuatro, hágalo. Ok, ahorita, chico, 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 salario, Hola, hola, ¿le funcionó? Luego aceptar y vuelve a repetir la contraseña. A ver, no me repito los pasos, por favor, no los encuentro. ¿Archivo luego me dijo? Proteger libro, acá está. No sé si ve mi pantalla, pero aquí estoy mostrando los pasos. Pregunto, ¿visualiza mi pantalla? Sí, sí la visualizo ahorita. Sí, estoy. Inicio, mire, perdón, archivo, proteger libro, cifrar con contraseña. Es lo que hemos estado haciendo. La contraseña asignada es 1, 2, 3, 4. Sí. 1, 2, 3, 4, aceptar, luego le pide que la vuelva a escribir para confirmar la contraseña. 1, 2, 3, 4. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. A ver, le voy a compartir mi pantalla quizás porque no me da las opciones. Comparta. Veamos. Ahí está. Información. Archivo, inicio e información. Información. Va a estar. Proteger libro. Cifrar con contraseña. Sí. 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 Ahora haga guardar, cierre el libro y lo vuelve a abrir. Cierre el archivo, ciérrelo, guárdelo, ciérrelo y lo vuelve a abrir para que vea que se le solicita la contraseña. Sí. 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 ¿Le solicitó la contraseña, Carlos? Sí, sí, ahorita me la solicitó. Bien, vamos entonces a la contraseña o protección de hoja de cálculo. Antes de realizarla, vamos a crear por acá una, vamos a aplicar lo que sería la función concatenar, una función de texto para unir el nombre con los apellidos o con el apellido, ¿verdad? Igual, concatenar, abro paréntesis, el texto uno, en mi caso punto y coma, comillas, punto y coma, el texto dos, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Vea que en mi caso el símbolo separador es el punto y coma. Usted va a revisar en su caso si es coma o es punto y coma según la sintaxis. Bien, el texto tres y cierro paréntesis. Eso de arroba nombre, arroba apellido, arroba apellido materno es porque la tabla tiene formato, es porque la base de datos tiene formato de tabla. Presionamos enter y ahí nos va a aparecer automáticamente ya los nombres unidos. Hágalo por favor. Bien. Bien, funcionó la fórmula. ¿Pregunto? Todavía la estoy llenando. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! El nombre, punto y coma, comillas, espacio, comillas. Esto es para separar el nombre, perdón, la cadena de texto que se encuentra en cada una de las celdas. Para eso es. Licenciada, en caso que digamos, porque como ahí va el espacio, si no le pusiéramos ese espacio, quedaría todo el texto unido. Exacto, exacto Diana. Todo, todo quedaría unido. O sea, si usted deja, por ejemplo, el nombre, punto y coma, el apellido, la celda del apellido paterno, punto y coma, y luego hace clic en la celda del apellido materno, nos quedaría todo unido. De esta manera, mire, quedaría así. Lo voy a hacer aquí abajo. Igual, concatenar. Hago clic en el nombre, punto y coma, en el apellido, punto y coma, en el apellido materno, entre. Mire, quedaría de esta forma. Solamente José Antonio, porque ya está escrito dentro de la, dentro de la columna B, y ya tiene automáticamente, pues, el, el, el separador, ¿verdad? Entre José y Antonio. Pero en el resto, pues, queda todo, todo unido, ¿ya? Entonces, por eso es que agregamos acá el punto y coma, perdón, las comillas, ¿sí? Después del punto y coma, si usted se fija, la sintaxis, vuelve a solicitar, perdón, vuelve a solicitar, este, el texto 2, el texto 3, el texto 4, el texto 5, dependiendo de las cadenas de texto que usted desea unir a través de la función de texto concatenar, ¿de acuerdo? Bien. Gracias, Nica. Entonces, esto nos va a servir. Entonces, esto nos va a servir, ¿verdad? ¿Por qué lo he elaborado? Bueno, si usted se fija, ¿verdad? Acá tenemos una función concatenada. Aquí también, ¿verdad? Tenemos otra. Si en toda esta columna hay función y el contenido se visualiza en esta área. Usted lo visualiza acá en la barra de fórmulas. Si yo me vengo acá a los apellidos, también, ¿verdad? Visualizo el contenido en la barra de fórmulas. Ahora bien, vamos a hacer entonces el accionar de proteger la hoja de cálculo. La hoja de cálculo que se llama concatenar. ¿Ya? Bien, me voy a ir entonces al menú vista, perdón, revisar, revisar, proteger hoja. Revisar, proteger hoja. Si usted se fija, no lo he seleccionado. Dice, impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, usted puede impedir que otras personas modifiquen las celdas, que modifiquen las celdas o que realicen algún cambio. Por ejemplo, que modifiquen el ancho de las columnas, el alto de las filas, que esta tabla no me gusta en color verde, la me gustaría en color rosa o en amarillo. Yo puedo impedir que inserten otras celdas u otro contenido. Puedo hacer también que las funciones o fórmulas aplicadas en esta tabla no se visualicen. Voy a agregar por acá otra etiqueta. Salario, por ejemplo, 200, 350, 450, 780, 675. Agréguelos, por favor. Salario. Y vamos a sacar la totalización, promedio, max y min. Total. Promedio. Max. Y min. Voy a pasar este para acá. Total. Promedio. Max. Y min. Estas funciones, pues usted ya las trabajó, ya las conoce, no son nuevas para ustedes. Así que va a sacar la totalización, el promedio, el valor máximo y el valor mínimo. Gracias. Muy bien. Vamos a sacar entonces el total. igual suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango, el promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango. No voy a tomar el dato de los números que están en el relleno de color amarillo, igual max, seleccionamos el ram, igual min y seleccionamos el ram. Miren, desde C, desde F4 hasta F8. CC por Antarctica Films Argentina Muy bien, ¿lo tienen? Ok, vamos entonces a elaborar la protección. ¿Por qué hice estas funciones? ¿Por qué las incluí? Bueno, para que ustedes puedan visualizar de que al momento que nosotros vayamos a proteger la hoja de cálculo, todo esto se va a desactivar. Otro usuario que quiera hacer la revisión, que quiera ver cómo sacó para hacer el total o cómo hizo para el promedio, cómo para hacer el max, no va a poder visualizar las las funciones que usted ha implementado en esta tabla de datos. Bien, entonces, si ya tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a bloquear toda esta tabla. La voy a seleccionar así, desde B3 hasta E12. La voy a seleccionar. Una vez seleccionada. Una vez seleccionada. Inicio. Miren, vamos a ir acá a formato de celdas. Formato de celdas. Formato de celdas. Proteger. Proteger. Con esto yo le voy a indicar que oculte. Mire, en esta sección de proteger dice, no se pueden bloquear u ocultar celdas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Este accionar va a funcionar siempre y cuando usted proteja la hoja de cálculo. Entonces, antes de, con la idea de bloquearla, con la idea de bloquearla, tengo que hacer después el proceso de proteger la hoja. Voy a aceptar. Vale, aquí usted puede decir, mire, pero yo veo las fórmulas. Yo puedo aquí mover o cambiar el ancho de la columna. Exacto. Ahora voy a hacer el proceso de asignar contraseña a la hoja de cálculo. Me voy al menú, revisar, proteger hoja. Proteger hoja. Y aquí me aparece, mire. ¿Qué desea que los usuarios realicen? Bueno, voy entonces a desactivar todo esto. Porque yo no quiero que eliminen columnas, no quiero que inserten filas ni hipervínculos. Tampoco que apliquen formatos. Hasta ahí nada más. ¿Qué contraseña le voy a asignar? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aceptar. Me pide que vuelva a escribir la contraseña. Me solicita que repita esa contraseña. Un, dos, tres, cuatro. Aceptar. Muy bien. Mire, pero yo no veo ningún cambio. Oh, bueno. Claro que sí lo hay. Mire. Si yo me voy al menú inicio, observe. ¿Qué es lo que logra identificar, Diana, con el cambio que acabo de realizar? Diana, Vanessa. Sí, no, ahorita estoy viendo. No logro visualizar el cambio. Si yo me voy al menú inicio, vea, que observa. Sí. La barra para editar está inhabilitada. La barra para editar, las cintas de opciones del menú inicio están deshabilitadas. Si yo me voy al menú insertar, observe. Si yo quisiera insertar un gráfico en esta tabla, no me lo permite. Si yo quisiera modificar el diseño de página, poder asignar un encabezado, un pie de página, verificar las opciones de impresión, también, miren. Ya, aquí en, por ejemplo, los márgenes o el área de impresión. Si yo me voy, por ejemplo, acá a configurar. Vamos a ver. Bueno, aquí sí creo que lo activa, ¿verdad? Pero en los casos de, bueno, porque esas son opciones de impresión. Me voy a ir a fórmulas. Sí. Mire, asignar nombres de rangos no me lo permite. Ya, me voy al menú inicio. No puedo modificar algunas opciones de formato de celda, tales como cambiar el alto o el ancho de las columnas. Mire, estas, todas estas opciones están deshabilitadas. Si yo me ubico acá en la parte superior, miren, entre la columna D y E, que ahí es donde nos indicaron, ¿verdad? Que podemos también cambiar el alto y, perdón, el ancho de la columna, no me lo permite, miren. Ni tampoco aquí el alto de la fila, tampoco. Ya, ahora, quiero revisar qué es lo que hay aquí en total. Mire, la fórmula, la función aplicada, la función suma no se observa. Mire, ¿y cómo sacaron este valor que dice min? Bien, vea, la función no se muestra, dice, la celda o gráfico que intenta modificar están en una hoja protegida. No puedo, no puedo hacer cambios. Si yo reviso esto que dice José Antonio Mendoza, la función concatenar que he aplicado tampoco se visualiza, tampoco me permite, vea, poder hacer otra modificación, borrar este nombre, borrar el contenido de esta celda, tampoco me lo permite. Si yo selecciono acá todo este conjunto de valores, suprimir, control X, tampoco. Verifíquelo, por favor, a usted. Preguntas, comentarios de lo que estamos revisando. Me gustaría que repitiera el último paso, Lick, solo cuando lo de la protección de la hoja, no se me ha quedado. Revisar, proteger hoja. Sí, aquí es donde usted va a hacer clic para proteger la hoja. Aquí me está solicitando que la desproteja. Un, dos, tres, cuatro. Aceptar. Aquí ya se desprotegió. Sí, entonces, revisamos. En el menú revisar, proteger hoja. Las dos únicas opciones que se sugieren, que recomiendo que usted deje activa, son seleccionar celdas bloqueadas o seleccionar celdas desbloqueadas. El resto debe de dejarlas inhabilitadas, porque si usted las activa, hace un chequecito, usted le va a dar pase a otros usuarios para que ellos puedan hacer todas esas acciones que están dentro de esta, dentro de esta ventana. ¿Qué es lo que van a poder hacer los usuarios? Van a poder aplicarle el formato a las celdas, insertar columnas, insertar filas, insertar hipervínculos, eliminar filas, etcétera. Aquí está todo lo que usted le puede permitir a un usuario que haga. Por eso es que en lo personal recomiendo que nada más deje el uno y el dos, las primeras dos. Asigna la contraseña, un, dos, tres, cuatro, y vuelve a repetir la contraseña. ¿Ya? Ahora, mire, innecesariamente yo tengo que proteger tanto el libro, la hoja de cálculo, el archivo. Bueno, ahí usted va, usted va a decidir qué es lo que quiere aplicarle una contraseña. Si usted dice, no, el archivo no va a tener contraseña, pero sí la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo que se llama concatenación sí tiene protección en este momento. Algo que yo estaba revisando, si usted se fija, puede o no agregar más hojas a este libro. Revisen, por favor. No, 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 no. Exacto, no se pueden agregar otras hojas. Dora Alicia, intente cambiarle nombre a la hoja de cálculo que se llama concatenación. Intente aplicarle color a la hoja de cálculo. Me salió un mensaje que dice, la celda holográfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Ok, ajá. El nombre que dice acá concatenación, ¿puede cambiarle color a esta etiqueta? No, porque no despliega la barra. Para los cambios. Sí lo despliega. Yo aquí hago clic derecho. Mire, clic derecho y solamente dice, insertar, eliminar, cambiar, nombre, mover. Son las opciones de hojas de cálculo. No lo permite. ¿Por qué? Porque el libro está protegido. Protegido. El libro está protegido. Ojo, hemos asignado contraseña de apertura de archivo, que es muy diferente a la contraseña de hoja de cálculo, que es muy distinta a la contraseña de estructura del libro. ¿En qué consiste la contraseña de estructura del libro? Ah, que nosotros al proteger el libro, yo no puedo insertar hojas de cálculo, no puedo cambiarle color a las hojas de cálculo, no puedo mover, eliminar hojas de cálculo. Este libro está protegido, pero no lo hemos hecho. Ya la plantilla ya la había asignado de esa manera. Vamos a desprotegerlo. Espero que me recuerde la contraseña. Bien, revisar. Mire, si usted observa proteger libros, se ve diferente. La opción está activa. Haga clic en él y le va a pedir la contraseña. ¿Sí o no? ¿Le pide o no la contraseña cuando usted hace clic en desproteger libro? Sí, la pide. Bueno, un, dos, tres, cuatro, verificamos si esa es. Ah, no, no es esa. La contraseña es incorrecta. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Era del uno al cinco, Doralicea. Cámbiale. Pues sí, ya salió. Está bien, Lili. Ahora observe, mire, vea. ¿Puede cambiarle color a la hoja de cálculo? Sí, ya despliega la barra. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre, concatenación, guión bajo. Contraste. Una nueva hoja. Le vamos a poner acá valores. Valores. Inserte una nueva hoja. Estructura. ¿Sí? Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho. Color de etiqueta. Entonces, vea. Que ahora usted ya puede insertar hojas de cálculo, puede cambiarle color a las hojas de cálculo, puede inclusive eliminar una hoja de cálculo, porque todas las opciones están activadas, opciones que están relacionadas a la estructura del libro. Todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con las hojas de cálculo. Yo puedo inclusive, mire, mover. Voy a basar concatenación acá al centro de valores. Aquí lo voy a poner. Mire, mueva la hoja. Se lo va a permitir. Hágalo. Voy a esperarle. Vale. Gracias. 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 Va, muy bien. Funcionó. Espero que les haya funcionado. Si no, pregunten, por favor. Si hay dudas, si hay algún proceso que en el cual no les funcionó, pues me lo indican para volverlo a repetir. licenciada yo si tengo pienso que estoy tratando la manera de como de poner otra de abrir otra pestaña y no me permite como que si he bloqueado ya la desbloqueé acá la hoja de cálculo se refiere ajá compártame su pantalla si puede por favor es esta no se si lo logra ver no la puedo abrir si la veo ah va no 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 ahí no váyase a proteger libro ah ve ajá ahora escriba un dos tres cuatro cinco cinco ay ahora ahora haga clic en concatenación ah hoy sí hoy sí hoy sí gracias va muy bien preguntas señores dudas o inquietudes al respecto ahora una vez nosotros tenemos pues ya las contraseñas verdad en nuestro en en lo que es el el libro contraseñas ya sea de apertura contraseñas para proteger la hoja o contraseñas para proteger el libro en caso de que usted quiera eliminarlas mire vamos a realizar el mismo proceso el cual utilizamos para aplicarlas menú inicio menú archivo perdón archivo archivo información proteger cifrar con contraseña si usted observa vuelve a aparecer la misma ventanita con la contraseña en forma de puntitos verdad la contraseña es cifrada que no cualquiera la puede visualizar nada más el usuario eh que sabe verdad en todo caso cual es como la vamos a desactivar simplemente borrando borrando la contraseña hacer clic en el botón aceptar y ya si aquí lo que usted puede hacer es guardar para que se guarden los cambios valga la redundancia si repito archivo información proteger cifrar con contraseña ahí en ese espacio usted lo que hace es borrar la contraseña ¿estamos? hágalo por favor muy bien ¿no tiene? aceptar bien guardamos los cambios regresamos al libro y ahora vamos a verificar nuevamente en revisar desproteger hoja desproteger hoja un dos tres cuatro aceptar entonces recuerde que en caso de que usted asigne contraseña ya sea de apertura contraseña a las hojas de cálculo contraseña a la estructura es recomendable que usted tenga pues un listado que usted escriba en algún apartado en alguna libreta en alguna agenda las posibles contraseñas que esté asignando porque una vez usted pierda una de ellas ¿verdad? sí es este complicado ¿verdad? el querer recuperar porque si usted se fija en ningún momento pues yo voy a establecer el número de teléfono como medio como herramienta auxiliar donde tal vez yo pueda ir a recuperar la contraseña así como es en el caso de los correos electrónicos que tal vez la cuenta le envía un número que está relacionado a la configuración del correo con el teléfono etcétera no la hay o en todo caso como en otros tipos de cuentas que a veces pide o solicita una pregunta relacionada a la respuesta no la hay él simplemente hace el cuestionamiento del tipo de contraseña que se asigna nada más entonces es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado ahora en este caso de haber desprotegido la hoja de cálculo observe por favor ahora usted sí ya puede visualizar cada una de las funciones aplicadas a esta tabla sí ya puede ver usted ah aquí utilizó la función min aquí utilizó la función concatenar ahora usted ya puede pues colorear las celdas etcétera muy bien preguntas señores dudas o inquietudes licenciada este después que borramos la contraseña y le dimos guardar vi que hizo algo ahí y me distraje la vía ya me funciona me da todas las este las ¿cómo se llama? ya me da digamos la fórmula no sé vi que hizo un paso y me perdí no sé si era necesario ¿cuál? ¿cuál? ¿después de qué? cuando borramos la contraseña y le dimos guardar archivo y todo lo demás borramos contraseña le dimos sí le hice acá cifrar con contraseña la borré aceptar ahorramos aceptar guardar ¿verdad? ajá después vi que hizo algo no sé si era necesario o qué ahí fue ahí nosotros eliminamos la contraseña de apertura del archivo ¿sí? la la borramos y la guardé luego mostré ¿verdad? nuevamente el proceso en revisar el proceso que decía proteger hoja que la desprotegí no sé si a eso se refería sí a eso a eso me refería no la había visto me estuve haciendo otra cosa y ya no logré ver eso hay que desproteger también la hoja entonces luego y desprotégala porque bueno ahorita si usted la tiene protegida vea me imagino si está protegida no puede ver las funciones que están acá mire no sé si le aparezca ya la desprotegí pero pensé que era otra cosa la que había hecho ahora sí ya veo las funciones y todo ah entonces este ya ahora pues que ha desprotegido usted pues fácilmente puede colorear puede modificar los datos pues de una tabla ¿de acuerdo? bien y la última verdad que también en este caso la plantilla ya estaba protegida la estructura del libro es acá en proteger libro si usted observa al ubicarnos encima de la herramienta nos dice impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro ¿cuáles son esos cambios dentro de la estructura? bueno que no pueda mover el libro cambiarlo de ubicación eliminar el libro agregarle agregar más hojas de cálculo al libro si usted se fijó solamente teníamos la hoja de cálculo que se llamaba concatenación si usted hacía clic en el signo más no se podía estaba inhibido estaba inhabilitado el asignarle color a las pestañas o a las etiquetas tampoco ¿ya? entonces si me voy acá a la estructura perdón si hago clic ahora en el signo más ahora sí ya me lo permite me permite incorporar más hojas de cálculo me permite modificar color nombre a las hojas e inclusive moverlas es más hasta eliminarlas clic derecho e eliminar ¿sí? si me lo permite ¿de acuerdo? ok preguntas señores dudas o inquietudes aquí en este caso el libro ya estaba protegido y si lo quiero proteger bueno revisar revisar proteger libro proteger libro vea ¿qué es lo que quiere proteger la estructura? la contraseña un dos tres cuatro repito al proteger el libro protejo la estructura del libro no puedo asignar color cambiar nombre a la zona de cálculo no puedo eliminar o moverlas aceptar ahí está me vuelve a pedir la contraseña y también a usted le vuelve a advertir si pierde o olvida la contraseña no podrá recuperarla entonces haga una lista de posibles contraseñas o también verdad puede escribirlas en word si va a incorporar símbolos si va a incorporar una mayúscula letras con números etcétera un dos tres cuatro aceptar aparentemente no se ve nada pero los cambios si están verdad si yo me vengo acá contraseña concatenación clic derecho mire proteger hoja es la única si yo quiero por ejemplo mover esta al final mire no lo permite acá no lo permite preguntas muy bien preguntas señores tengo una referente texto concatenado nombre completo como logra que el texto tenga el espacio ok aquí yo lo hice aparte la función dice concatenar texto uno texto dos texto tres texto cuatro entonces si yo la escribo uniendo el contenido del texto uno más el contenido del texto dos más el contenido del texto tres me va a quedar de esta manera ahora cómo hacemos para que se visualice de esta forma aquí incorporé mire en lugar del texto dos que sería el apellido paterno he colocado comía lo voy a hacer aquí abajo de nuevo aquí igual concatenar abro paréntesis el texto uno mire según la sintaxis que sigue el texto dos pero como yo quiero que haya un espacio punto y coma comías espacio comías él toma a bien que el texto dos sea un espacio lo estoy colocando entre comillas punto y coma texto tres que sería el apellido paterno punto y coma comías espacio comías o sea aquí ya le digo va a unir un espacio el espacio en el acá en el teclado verdad él lo toma como un carácter lo toma como como una letra porque tiene un código asco el espacio punto y coma el apellido paterno muy bien y luego pues usted cierra paréntesis y enter no sé si responde su pregunta José Eduardo sí gracias ok preguntas señores dudas o inquietudes al respecto bien nos vamos a quedar entonces hasta acá si no hay preguntas solamente hacen el screenshot de lo que hemos realizado me pone por favor su nombre por aquí abajo elaborado por y su nombre y me mandan el screenshot de esta pantalla muchas gracias por su atención y pues por compartir esta hora nos estaríamos viendo Dios mediante el día de mañana buenas noches buenas noches gracias buenas noches